Llega a Unimás, una mujer poco convencional. Ya sé, es la mujer perfecta, siempre se saca a diez. Y ¿sabes qué? Es la verdad que no la soporto. Sabe lo que quiere. Yo sí sé lo que valgo. Pero muy bien lo que no quiere. ¡Que su mamá es una lavandera! ¡Odio ser pobre, lo odio! Juro que nunca nadie volverá a humillarme. Y para ello hará lo que sea. Todo está perdido. Angelique Boyer es Teresa, una mujer sin límites. Comienza este lunes a las seis por Unimás. ¡Gracias!